Bueno, comenzamos entonces la reunión de hoy, ya no recuerdo qué número, debe ser como la cuarta o quinta, quinta creo, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es cómo vivir juntos. Las expositoras designadas son Guillermina Torres y Verónica Luna de la Universidad de la Plata. Y bueno, chicas, empezamos. Yo me silencio. Bueno, a la exposición le pusimos como título, dudamos mucho, tuvo muchos títulos de exposición, y finalmente ayer, a último momento, quedó así, Bartes y la comunidad imposible, entre signos de interrogación, cómo vivir juntos y el pensamiento de la comunidad. La exposición la vamos a dividir en tres momentos, ¿no? En la primera parte va a ser una presentación del curso, cómo vivir juntos, que nos vamos a centrar principalmente en las nociones de discurso, método y utopía. Va más que las nociones, en realidad lo que le hace el problema del método y del discurso a la utopía que se plantea como tema del curso, digamos. No un segundo momento, vamos a trabajar, digamos, la relación entre vivir juntos de Bartes y el pensamiento de la comunidad a partir de los 80. O sea, por eso pusimos ahí la fecha que este curso lo dicta Bartes en 1977, y los primeros, digamos, debates, digamos, de los que nos llegan hoy, los debates que nos serían hoy, digamos, más recorridos sobre la comunidad, digamos, a partir del texto de Nancy, son a partir del 83. Y finalmente, un momento, digamos, sobre la novela entre los indios de César Aira, como una ironía del pensamiento de la comunidad. Beri, perdón que te interrumpa. No están pasando las diapositivas, te digo porque me pareció como que estabas hablando como si ya hubieran empezado a pasar, y no están en modo presentación. Ajá, porque yo sí la estaba viendo en modo presentación. A ver, pará. Sí. A ver ahí. ¿Qué se ve? La misma pantalla. Dije que hay que habilitar la edición. Ah, bien, gracias. Entonces, a ver, va de vuelta. Sí, a mí siempre me pasa. Estoy peleado con el huevo. A ver ahí. ¿Pasó? ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esos son los tres momentos. Que, bueno, en realidad la buena noticia es que no vamos a llegar a hablar de todo, probablemente, así que por ahí les parece mucho, pero no va a ser tanto. Para centrarnos en principio, en el primer momento, digamos, nosotras como que propusimos un recorrido, digamos, bastante guiado, que tiene que ver con ir metiéndonos en la pregunta del cómo vivir juntos, a partir de la invitación que hace Bartes, ¿no? A imaginar una investigación guiada por el fantasma de la idiorritmia, que, bueno, podríamos definirlo así ahora muy rápidamente, ¿no? Como el deseo de habitar con otro siguiendo mi propio ritmo, dice en un momento, o lo que llaman en otro momento, una soledad interrumpida de manera regulada. Hay dos vías, digamos, que nos permitían ir conectando la pregunta del cómo vivir juntos con otros textos, digamos, que nosotros entendemos que son como fundamentales para leer este curso, que son los textos que lo rodean inmediatamente, digamos, la lección inaugural, que la da tres días antes, cinco días antes, y que después comienza este curso, cómo vivir juntos, el curso que lee simultáneo, que es sostener un discurso, el diario del duelo, que empieza ese mismo año, y el curso de la NEU. Entonces, para ir conectando esos textos que lo rodean, cómo vivir juntos, pensamos como dos relaciones, ¿no? La relación entre lenguaje y método, y la relación entre utopía y método. Que a su vez, tiene como otra vuelta la relación entre lenguaje y utopía. Bueno, acá pusimos las fechas, que al final quedaban más lindas en el cuadro que habían puesto Fede y Juli del pizarrón de Alberto, pero bueno, acá está como esquematizado para que vean, que la lección inaugural es el 7 de enero, y Cómo vivir juntos empieza el 12 de enero. Y ella anda agregando, cortándome, lo que quieras, digamos. No, bueno, y hay un par de textos más, digamos, está la conferencia La Imagen, en el coloquio de Cedricila Sal, que después lo vamos a retomar a partir de polls, y también está, digamos, la publicación de fragmentos de un discurso amoroso, que es, digamos, el curso previo, hay un seminario previo, y el libro, ¿no? Posteriormente. Sí. Entonces, digamos, como para ir desglosando, ¿no? Este momento, digamos, o la entrada al curso, lo que nos parecía es que la lección inaugural, que ahora después la vamos a ir comentando, pero no la voy a reseñar, porque es un texto, bueno, sí, algo que ya hemos leído, digamos que es muy conocido, pero sí ir como punteando algunos elementos que aparecen ahí, y que son como centrales para leer Cómo vivir juntos, es que, en buena medida, digamos, en Cómo vivir juntos hay un énfasis bastante contundente en que el problema, digamos, del vivir juntos pasa por el problema del discurso, del lenguaje, por las relaciones entre lenguaje y poder, ¿no? Digamos, porque vivir juntos me expone directamente a ser captado por el lenguaje del otro. Esa es como, podemos decir, una preocupación que atraviesa a todas estas intervenciones de Barthes. Por otro lado, ¿no? Después estaría, digamos, en lo que sucede la relación entre método y utopía, ¿sí? Y qué es lo que le hace el problema del método, que aparece planteado centralmente, a la pregunta, digamos, a si Cómo vivir juntos es una utopía o no, digamos, de qué tipo de utopía se trata. Como comento brevemente, las características del curso, que, bueno, un poco cuando Fede y Juli hicieron la presentación de las características del curso de lo neutro, vemos que es un curso que tiene características muy similares, digamos, es la presentación del curso más 13 sesiones con frecuencia semanal. La característica que tiene, digamos, es que en este caso los rasgos sí son ordenados alfabéticamente. Bueno, ¿y a qué me refiero con rasgos? Acá sí ya entro más como en la presentación del curso. Barthes inicia Cómo vivir juntos diciendo que va a ser una distinción entre método y paideía. Tiene otro método y cultura. Ahora vamos a entrar más ahí, pero lo que me interesa de esa distinción inicial es que es lo que le permite rápidamente a Barthes decir que va a ir trabajando sobre algo así como un excursus, digamos, o la exposición, ¿no? A lo que él llama brisnas. Brisnas de simulaciones, brisnas del vivir juntos, destellos, pulgores, digamos, eso va teniendo como distintos nombres, pero principalmente el nombre que lo caracteriza por sobre todo es el de brisnas. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la presentación, Barthes marca muy rápidamente que va a ser una lectura de un conjunto de simulaciones donde lo que sí ya adelanta ahí es que se trataría de simulaciones donde, por ejemplo, vivir solos y vivir juntos no entran en contradicción de simulaciones a las que va a llegar guiado por el fantasma, dice por mi fantasma, el de la ideorritmia, el de vivir según el propio ritmo, donde esta ideorritmia, digamos, se encontraría vinculada a los espacios de lo cotidiano y que entonces va a tomar lecturas que tienen que ver con lo que él llama, digamos, la vida monástica, digamos, a partir de su encuentro en el libro de la carrera del Estado griego, digamos, de su encuentro ahí con el monte Atos y la palabra ideorritmia en ese momento, un conjunto de monjes que vivirían según su propio ritmo, entonces estaría por un lado ese corpus, y después un corpus de novelas que aparecen, digamos, que las pusimos acá, pero no vamos a entrar ahí, que dice, bueno, no las vamos a leer sistemáticamente, sino que va a ir tomando justamente, digamos, guiado por este fantasma, brisnas, elementos que le sirvan, digamos, que vayan surgiendo de esas novelas. Una cosa que me parece importante, digamos, marcar, que me lo había anotado para decir antes y se me pasó, que este curso, hay una observación que hace la Pauls en el perospacio que me pareció interesante, pero porque yo no lo sabía, digamos, porque no tengo un estudio súper sistemático de Barthes, digamos, por ahí para otras personas, digamos, que es como súper evidente, que Pauls marca como la migración bartesiana a partir de 1977, donde justamente como que lo que le interesaría estaría vinculado a los relatos, las imágenes, los retratos, las expresiones, los ideolectos, las pasiones, las estructuras que juegan a la vez con una, dice Pauls, apariencia de verosimilitud y una incertidumbre de verdad, ¿no? Y dice, todas las formas del imaginario que antes estaban eclipsadas por el despotismo del signo, o por el despotismo simbólico, y que antes, digamos, todos estos elementos que le interesan ahora solo tenían derecho de alienar, ilusionar, consolar. Digo, bueno, eso por ahí se puede matizar, se puede cuestionar, pero sí me parecía que era, digamos, interesante marcar porque Bartes inicia el curso haciendo esta distinción entre método y cultura, digamos, y en la lección inaugural habla particularmente del método, y ahí se refiere a que ahí ha tenido, como, digamos, en el curso escribe, digamos, en sus fichas, que con respecto al método ha estado engañado. ¿Sí? Cuando habla de la relación entre ciencias humanas y la semiología, y el método dice, he estado engañado. Y en el curso, oralmente, según indica la nota al pie, dice, he estado obsesionado. Entonces, hay un problema, digamos, en relación con los elementos que le interesan a Bartes, digamos, desplegar acá, y esta idea del imaginario, de seguir, digamos, su fantasma, e imaginar una investigación en voz alta, que tiene un punto, digamos, de inflexión o de interrogación en Bartes que tiene que ver con el método que es el método del curso, digamos, el método de la clase, de lo que hace en ese momento como sujeto que se pone en escena y va a hablar y va a actuar en una clase. Eso está como muy presente todo el tiempo. Entonces decía, cuando él empieza, lo primero que dice el curso, esto a mí me parece súper como curioso, ¿saben no? Que son las fichas, y uno podría decir después, yo no sabemos lo que dijo Bartes cuando empezó, pero es bastante probable que haya empezado así como están las fichas, me parece a mí. Que no dice, bueno, bienvenidos, vamos a hablar de un conjunto de novelas, digamos, empieza por esta vía, por la distinción entre método y cultura, que en principio es una distinción bastante como rígida porque él carga sobre el método todo lo que no quiere, dice, el método sería lo premeditado, el hilo del laberinto, un protocolo de operaciones para obtener un resultado, el fetiche del objetivo como lugar, estar al servicio de la moralidad y de la generalidad, y como contraparte, digamos, al método estaría la cultura, que él asocia como falería nixtiana de fuerza, como engendramiento de diferencias, esta idea del mariposeo entre brisnas, y sería lo que está en las antípodas del poder. Pero, digamos, acá hay una parte que me parece como súper iluminadora para entender en realidad lo que le hace el método a todo el problema del curso, es que esta distinción rápidamente empieza como a arruinarse. La distinción rápidamente empieza a entrar, digamos, en una lógica como de plasticidad. Primero no podría decir por qué, me adelanto como a poner acá una cosa de la elección inaugural. Porque la elección inaugural, él se propuso pensar un método. al que él lo llamó, lo evocó, en una forma malarmiana, como el método en su valor de ficción. Y el método en su valor de ficción sería que el método fuera el método del lenguaje, es decir, el lenguaje reflexionando sobre el lenguaje. Y por otro lado, porque en la elección inaugural ya plantean que sus intereses están vinculados con un conjunto de operaciones, en qué condiciones y según qué operaciones puede un discurso defenderse de todo querer así. Esta intención constituye para mí el proyecto profundo de la enseñanza que hoy se inaugura. Decía la elección inaugural. De modo que hay una imposibilidad de desprenderse de todo el método. Lo que rápidamente encuentra Bartes ahí es que tiene que problematizar lo que se entiende por método o lo que se hace con ese método. Y ahí encuentra Malarmé y la idea del método como ficción y del lenguaje que se refiere al lenguaje. Y además hay una aclaración más que hace un poco más adelante que a mí me encantó que es cuando habla de las novelas y de cómo va a leer las novelas. Entonces se refiere a las lecturas sistemáticas. Y habla de las brisnas y dice bueno, como que esto de las brisnas es porque he excluido el método en favor de la paideia y entonces me permite como ir y venir sin tener un camino directo. Entonces dice lo sistemático así se desmorona es contradicho lo no sistemático brota prolifera y ahí hace una aclaración que me encanta porque está todo el tiempo sosteniendo el curso en buena medida que dice sin embargo algo directo debe implementarse precisamente a fin de que haya algo indirecto imprevisible. Este es el proceso de la paideia no del método al final. Pero bueno pero esto de que algo directo debe implementarse para que haya algo indirecto. Entonces todo el tiempo el curso va a estar en realidad haciendo un método que cuestiona lo que inicialmente plantea como método pero también arruina esa distinción y porque cuando se refiere a cultura hace como una una descripción digamos del sentido nichiano entonces habla de fuerza violencia domesticación y se refiere a la cultura en esos términos y después dice a continuación bueno pero fuerza violencia domesticación no hay que tomar estas palabras en sentido excitado tampoco digamos enarbolar sigamos en la propia definición el arma de cultura entonces acá digamos para ya entrar al problema del curso y ponerlo bien en relación con lección inaugural y con que sostener un discurso digamos en principio elegí este breve rasgo digamos esta entradita que se llama causa porque bueno esboza como bastante de manera explícita y directa el problema que en otros momentos digamos está más como rodeado que es cuando se pregunta si podemos concebir un grupo pequeño sin telos digamos sin fin y dice no quizás solamente en una instancia en un mundo sin clases ni lenguaje digamos y acá marcaría con negrita la palabra lenguaje dice pues en cuanto hay lenguaje enunciación hay puestas en escena o puesta en combate de un sistema de lugares que se impone es decir un sistema de cálculos de enunciación el proyecto idearrítmico implica la constitución imposible de un grupo cuyo telos sería distribuirse continuamente como grupo bueno digamos esto es en términos de pensarlo en el grupo lo que está planteado como problema desde el inicio en la elección inaugural de modo que acá lo que me parece digamos como interesante es que lo que empieza a esbozarse digamos si uno piensa en el planteo inicial del curso en relación con el método es que el gran problema del curso digamos lo central del curso también va a estar en cómo vivir juntos pero que en realidad va a estar volviendo constantemente sobre el método que Bartes elija para llevar adelante ese curso digamos porque eso va a ser como indisociable de la pregunta si no puedo preguntar cómo vivir juntos y estar hablando de digamos reconocer que en toda enunciación hay una puesta en combate digamos hay una imposición digamos y como dice después en la elección inaugural como había dicho antes mejor dicho que el poder está agazapado en todo discurso si se enuncia a partir de un lugar fuera de poder entonces si en la pregunta por cómo vivir juntos está la pregunta digamos cómo no ser captado por el lenguaje del otro digamos cómo resistir o cómo sostener un discurso sin imponerlo el método va a estar todo el tiempo mirando digamos o tratando de revisar qué es lo que hace Bartes con su propio discurso sobre el vivir juntos y eso ya lo pone una como encrucijada desde el inicio la otra cita digamos que me parece fundamental para pensar cómo vivir juntos y que aparece en la elección inaugural para pensar esta ciencia de los grados o de la delicadeza que aparece en este momento y que estaría en relación directa con que bueno vivir solos y vivir juntos no es una contradicción sino que pueden convivir en otra parte creo que es en Roland Barthes que habla de la contradicción digamos como como la madre de los males digamos de los pesares en lección inaugural se refiere a a todo lo que el discurso digamos tiene que modalizar para suspender el juicio cuando dice la negación la negación la duda la posibilidad de la suspensión del juicio requieren unos operadores particulares que son a su vez retomados en un juego de máscaras del lenguaje porque en cómo vivir juntos la delicadeza de las distancias va a estar todo el tiempo atravesada digamos por este problema de de los grados más que de las posiciones digamos cómo establecer un vínculo que sea más bien de movimiento y no de duración con respecto al otro y ahí también me parece algo importante que atraviesa de la lección inaugural y diría casi hasta el curso de lo neutro y que lo lo encontré en una bueno en una no en la entrevista que ya digamos fue citada acá que la hacen en Telgel creo que es en el 71 que me encanta digamos que cuando él habla de los discursos excitados los discursos excitados de la excitación política porque digamos en la medida en que se pueda como suspender esa excitación en relación con los discursos puede ingresar esta ciencia de los grados una delicadeza de distancias hay una anécdota que es linda que después la retomamos que es que cuando él está internado en el en el hospital o sea cuenta en esa entrevista que él llega al marxismo por un amigo que se llama Pounier que le lleva un libro de Marx no dice cuál pero lo que dice es que él se convence que le gusta ese libro justamente porque su amigo se lo transmite le transmite el marxismo ahí despojado de toda excitación política y es estar despojado de la excitación política lo que lo hace conectar con el marxismo y no justamente la la instigación de lo que él va a llamar también la lección inaugural de estos discursos que engendran la falta que engendran la culpa que aún asumiéndose como liberadores se asumen del grupo con tanto énfasis que terminan reproduciendo el poder que pretenderían negar bueno en lección inaugural aparece otro problema que está vinculado al cómo vivir juntos que es esta ética del lenguaje literario como un lenguaje de varias lenguas que hubiera el deseo de que haya tantos lenguajes como deseos no tener que circunscribirse a una sola lengua la idea del método como ficción que eso ya lo mencioné y el gran uso digamos que en cómo vivir juntos es la amenaza digamos que toda regla digamos que toda forma se convierta rápidamente en gran uso que sería como esa acechanza que está ahí todo el tiempo por hacer ley implícita algo que podría funcionar ideorítmicamente y por último mencionar algunas cuestiones de que sostener un discurso que nos o que a nosotras nos ayudaron a pensar cómo vivir juntos porque podríamos decir digamos que sostener un discurso es bastante más pesimista digamos que la lección inaugural respecto de las relaciones entre lenguaje y poder tal vez porque la lección inaugural lo que aparece es la literatura digamos en esta fórmula de obcecarse desplazarse y de la literatura como capaz de hacerle trampas al lenguaje y la literatura no es discurso para parte eso queda bastante evidente que sostener un discurso y por otro lado porque si en cómo vivir juntos el fantasma es el de la ideorritmia el fantasma de que sostener un discurso es el de la irritación digamos el de la irritación del lenguaje del otro y ahí lo que me interesaba es como poner en énfasis de esta idea de discurso es que para Bartes el discurso es siempre simulación teatro donde la lengua está en acción digamos a la orden de la performance y está codificada y de alguna manera digamos en que sostener un discurso que hace un recorrido que está buenísimo pero no lo vamos a hacer acá digamos como etimológico de la palabra digamos discurso sostener e investir desde la antigüedad a la edad media y digamos el momento moderno bueno ya descubrí un montón de acepciones que yo no conocía es que sostener un discurso digamos está inevitablemente atado a la relación entre fuerza y tensión digamos y que en esa medida digamos la fuerza se convierte en tensión y por lo tanto en coerción entonces tiene una frase final que dice bueno sostener un discurso no es joder a los demás porque hace una cita digamos como una escena medio paradigmática de cuando un taxista lo lleva al aeropuerto y le empieza a hablar que los franceses gastan más de lo que pueden entonces lo pone como ejemplo de que sostener un discurso es repetir un discurso también siempre dicho como si fuera nuevo y la contracategoría de sostener un discurso sería la figura del perdido bueno en el perdido no hay ni fuerza ni tensión ni teatro pero bueno el perdido también es es que no puede hablar de alguna manera porque si no tiene ni fuerza ni tensión ni teatro no puede eh investir digamos aquello que tiene para decir entonces uno puede volver a la pregunta inicial de cómo vivir juntos es bueno cómo hacerse una pregunta que pone en cuestión el método cuyo objetivo es cómo sostener un discurso sin imponerlo si la figura del perdido tampoco es la que puede asumir esa responsabilidad bueno yo voy a retomar un poco digamos a partir de lo que dijo veros sobre la figura del perdido y qué hacer digamos para poder seguir hablando poder dar un curso sobre el tema de este curso que es básicamente la utopía de este vivir juntos yo voy a volver voy a centrarme en la cuestión de la utopía y su relación con el método básicamente digamos las dos estamos yendo a la cuestión del método básicamente porque ahí es donde encontramos el punto donde podemos realizar ese enlace ese enganche de Bartes con las teorías o el pensamiento de la comunidad y en realidad digamos en relación a lo que habíamos dicho habíamos propuesto como lectura para hoy se van a empezar a dar cuenta que en realidad estamos focalizando en dos momentos centrales del curso en la apertura digamos en el momento de la presentación que se extiende en las dos primeras sesiones y en la última sesión entonces ahora a partir de lo que dijo Vero y de ese enlace que armó con la lección inaugural y digamos y cómo lo atenazó con lo que viene después en el libro que es el seminario que es sostener un discurso yo voy a volver un momento muy brevemente sobre la sobre la presentación donde digamos en un primer momento voy a repetir algunas cosas que ya un poco fue diciendo Vero no sé si es que yo nosotros ya lo charlamos tanto al tema que por ahí ya siento que quedó como súper claro pero bueno digamos en términos si se quiere como del devenir de la lectura del curso después de después de esta distinción entre método y cultura una distinción que se va haciendo plástica y una distinción que evidentemente va incomodando también a Bartes por los términos a los que tiene que recurrir principalmente por el término cultura lo que aparece entonces enseguida es la cuestión del fantasma digamos la cuestión del fantasma como punto de partida de la investigación es decir como aquello que podrá ser digamos como aquello que será interrogado pero no solamente eso sino como aquello que puede ser interrogado aquello del sujeto que puede ser interrogado es decir el fantasma es por un lado la fuerza del deseo y lo que permite que el deseo surja en ese sentido en el curso Bartes hace una referencia a la idea de enseñanza fantasmática en la lección inaugural y esta propuesta de que cada año va a interrogar va a investigar la investigación si era un fantasma y ese fantasma será lo interrogado la pregunta será cuál es mi fantasma y en este sentido el fantasma puede ser interrogado precisamente a partir del seguimiento si se quiere del rastro que deja digamos la idea sería se podría no ser así como seguir el rastro del fantasma en el imaginario es decir el imaginario es aquello que permite que lo fantasmático como deseo es decir la fuerza del propio deseo aparezca como teatro como imaginario es decir pueda aparecer frente a los otros es decir el fantasma tiene un lugar central en la propuesta del método y es al mismo tiempo lo que permite lo que Vero ya habló hace un rato la cuestión de los rasgos como si el fantasma con el imaginario habilita un guión los rasgos son la forma de libreto estallado digamos que adquiere ese guión bueno entonces a partir de ahí Bartes va a desprender varias cuestiones que tienen que ver con los objetivos de la investigación es decir ir contra la explicación y por la descripción bueno digamos distribuir estas brisnas que las describe como un como un golpe de detalle neto que aparece en digamos en ciertas zonas en estas brisnas del corpus literario y que lo seleccionan pero sobre todo lo que aparece digamos de manera más enfatizada a partir del fantasma es la impronta subjetiva del problema del curso digamos en el curso interroga el propio deseo a partir de esto entonces bueno el fantasma de ese año entonces era el fantasma de vivir juntos bueno ya Beri dio algunas digamos algunas pautas de cómo sea ese fantasma en primer lugar bueno ella habló de la contradicción digamos es un fantasma que habilita que aloja la contradicción esta idea de que puedan aparecer contra imágenes es decir imágenes buenas e imágenes malas imágenes alegres imágenes tristes de vivir juntos por otro lado la idea de que no es una no es una contranegación digamos es una aclaración que Bartes que es interesante tomar porque después la voy a retomar que Bartes hace en relación con la idea de que el fantasma de vivir juntos como utopía doméstica no es necesariamente la dialectización de la frustración de un deseo sino que está compuesto por imágenes positivas y bueno digamos el fantasma va a adquirir a lo largo del curso la forma de una utopía doméstica digamos hecha de detalles que aparecen en estas brinas estos detalles netos y por otro lado digamos como el valor que guía el fantasma es el de vivir bien acá hay una aclaración que es interesante que aparezca que es la idea de vivir bien como cohabitar entonces a partir de eso Bartes hace una aclaración sobre ese cohabitar que si bien existe una predominancia de la cuestión espacial que va a aparecer a través de las simulaciones con la idea misma de maqueta y va a haber como un énfasis a partir de la idea de distancia también va a haber un énfasis importante en la cuestión del espacio la idea del vivir bien y del cohabitar bien está atravesada a sí mismo por la idea de vivir bien en el tiempo entonces ahí lo que aparece es la cuestión de la contemporaneidad que Bartes ya digamos enuncia en la presentación del curso y que ya enuncia desde Nietzsche ¿no? con esta anécdota digamos donde Bartes piensa una posible reunión entre Malarmé Marx Freud y Nietzsche en una posible ciudad suiza y digamos ahí Bartes dice que lo que le va a interesar es justamente esta relación entre lo contemporáneo y lo introspectivo de lo que dice bueno no está tan estudiado o no está tan explorado digamos la pregunta que podría anunciarse como de quién soy contemporáneo o con quién vivo ¿verí? esta parte es horrible le voy a pedirle al otro que pase la bien positiva es muy fea bueno bueno la que sigue perfecto bueno voy a tratar de pasar rápido por esto también para no para no detenerme demasiado bueno a partir de ahí entonces aparece digamos el término que permite la cristalización del fantasma digamos el término que cristaliza ese fantasma y permite además su exploración que es este término griego ¿no? el de la idiorritmia que está compuesto por dos términos en realidad idios propio y ritmos que bueno es ritmo ahí hace Bartes una aclaración que es interesante cuando dice que bueno la idea misma de idiorritmo es un pleonasmo porque de alguna manera la palabra ritmo ya contiene la idea de lo propio pero que a partir de un excursus que hace tomando a Van Ben-Ven-Iss y la idea de ritmo de Van Ben-Ven-Iss como una forma fija y yendo hacia atrás aclarando que en realidad desde la filosofía joña no es no se trata nunca de una forma fija sino de una forma fluida que no tiene fijeza ni necesidad ni necesidad natural dice bueno, eso me llevó a mí a la necesidad digamos, me llevó a mí a la necesidad no, o sea, eso hace a la necesidad de agregar idios frente a ritmos entonces bueno, la lectura digamos, cosas como después de la exposición de Juli y Fede algunas cosas ya empiezan a sonar con mucha fuerza el hecho de que los materiales con los que con los que Barthes prepara el método cuando los presenta, siempre los presenta a partir de la precariedad de la contingencia si lo neutro era con la biblioteca de la casa de verano, cuando hable de dónde encuentra el término ideorritmia, bueno, Barthes va a decir que la lectura es una lectura completamente circunstancial y que digamos, como un momento de verdad si se quiere respecto de su fantasma de la ideorritmia se le aparece esta palabra del fantasma al vivir juntos y le aparece esta palabra de la ideorritmia bueno en este texto donde lo que hay es básicamente en este texto de la carrera que lo que hace es describir la vida de un conjunto de montes de monjes senovíticos en el monte atos entonces a partir de ahí Barthes define más precisamente el fantasma como un fantasma digamos como el fantasma de un género de vida de un régimen vital pautado que paradójicamente digamos que señale la paradoja para pensar después en términos del pensamiento de la comunidad va a ser importante como una soledad como una soledad interrumpida de manera regular se trata entonces de una puesta en común de las distancias a partir de un valor que es el valor de la delicadeza que recién va a aparecer con fuerza al final entonces bueno esta idea de que remite a las formas sutiles en tanto fuga intersticial del sujeto al código social esto lo lleva pasamos de pantalla a hacer una a hacer una distinción digamos en ese tiempo histórico en el monte atos en el siglo X para decir bueno en principio si el fantasma es el despliegue de un imaginario necesito de un escenario este escenario es el monte atos es el siglo X pero ahí le interesa hacer una precisión entre digamos una precisión que tiene lugar en un punto en el tiempo digamos un momento histórico clave que es el siglo IV donde el xenobitismo pasa a ser pasa a ser digamos se institucionaliza en tanto el cristianismo pasa a ser sí también digamos se instituye como religión de estado porque hace esta distinción Bartes digamos esto para retomar un poco lo que viene diciendo Vero lo que le interesa de esta descripción de la vida cotidiana de estos monjes además de un montón de características como tiene que ver no sé el retiro el modo en que se organiza el día las horas en las que comen los momentos de encuentro y demás es sobre todo la idea de que este espacio es un espacio alejado de occidente digamos es un espacio previo a occidente remite a formas orientales pero sobre todo remite a una forma de vida monacal que es digamos marginal ¿no? es una forma que se mantiene en una tensión con el poder no se organiza según el poder paso estoy pasando medio rápido pero bueno ya podemos pasar bien perdón antes de ir a esta idea de que permite el fantasma bueno cuando Bartes hace un énfasis en esta cuestión de el alejamiento del poder o contraposición al poder o relación excéntrica marginal con el poder digamos es interesante ahí la mención de uno de los rasgos que se vuelven centrales en el curso que es la distinción entre regla y ley digamos cuando él piensa una vida regulada piensa en el término regla remite a la idea de Rex como aquel que traza un espacio también a partir de Van Benis entonces piensa digamos y esto lo menciono por la relación que tiene con el deseo piensa en un modo de vida que permita darle transparencia a la vida es decir poder regular predecir de algún modo y controlar mi deseo por el otro o con el otro y la relación del deseo del otro conmigo es como una aspiración un tanto difícil pero digamos ahí lo que hace también es distinguir entre regla y ley en tanto que la ley digamos está vinculada a la escritura de un contrato y por lo tanto a la idea misma de poder y de imposición entonces a partir de ahí digamos me interesaba tomar un momento que bueno yo le puse este título como pregunta digamos porque es un momento está precisamente en el momento en que está hablando del monaquismo o en el que las fichas está hablando del monaquismo aparece este enunciado donde de alguna manera para mí responde a la pregunta de qué permite el fantasma entonces ahí Bartes lo que dice es bueno el fantasma permite leo la cita encontrar en esta forma que ahí podríamos pensar en en esta paideia en este en este método rasgos estructuras que permitan iluminar problemas contemporáneos no problemas generales culturales sociológicos por ejemplo las comunidades las comunas sino problemas ideolécticos lo que veo a mi alrededor en mis amigos lo que se postula en mí uno podía entonces pensar dirección de una psicología apasional relación con los otros con el otro entonces a partir de esto digamos me interesaba marcar dos cosas digamos por un lado de nuevo la fuerte predominancia del deseo y la subjetividad en el problema y por el otro la cuestión de la contemporaneidad a partir de esto bueno entonces a partir de esto lo que a mí me interesaba hacer ahora es reparar en algunas cuestiones que permiten vincular la relación entre contemporaneidad anacronismo y utopía lo voy a hacer a partir de algunas sobre todo de una sola cita de Pulse que es esa pero todavía no voy a entrar es un poco larga perdón bueno lo voy a hacer sobre todo a partir de una cita de Pulse y en realidad no solo de una cita sino a partir de una impresión de lectura que tuve yo quizás tal vez un poco incluso hasta un poco forzada podría decir porque después primero tuve esa impresión después volví a leer la introducción de Pulse y no encontré lo que creí que había leído entonces después lo volví a buscar y en partir de ahí mi idea es como intentar armar un recorrido digamos por esa cita y lo que esa cita me permite pensar en relación al anacronismo a la utopía y a la contemporaneidad para llegar al problema de la utopía y el método como para no advertir esta cuestión digamos de pasar por el anacronismo para llegar a la utopía va a rozar y se va a encontrar con lo que Emiliano va a exponer dentro de 15 días sobre todo porque además digamos el camino que se me fue armando tuvo que ver con esa impresión de lectura que partió de Pulse así que como ya hablamos con Emiliano está invitado a intervenir contradecir y demás digamos a lo largo de la exposición bueno en principio voy a tomar dos textos de Pulse no solamente el prefacio al curso como vivir juntos que lo firma en julio del 2003 sino además un texto que apareció en página 12 que se llama la necesidad o el deseo que es de octubre del 2003 digamos un texto que escribe casi al mismo tiempo con el prefacio en esos dos textos uno podría decir que en los dos tanto en el prefacio como en el artículo pues entre otras cosas voy a empezar más por el prefacio si se quiere entre otras cosas en lo que indaga es en este conjunto de migraciones que habrían tenido lugar a partir de las que nombró Vero digamos que habrían tenido lugar a partir del ingreso de Bartes en el Colegio de France y no solo en el Colegio de France sino a partir de esta idea del abandono del signo o el abandono del símbolo entre esas migraciones Paul señala la migración que va de la atopía a la utopía digamos lo que esta diferenciación es la que voy a retomar después lo que más o menos lo que Paul afirma con mayor o menor énfasis entre un texto y otro es que todo el proyecto artesiano en el Colegio de France está atravesado por la utopía no solamente los temas y sobre todo el primer tema del curso el tema del primer curso sino además los modos en que se propone investigar la impronta que le da al lugar al que ingresa el mismo Colegio de France como un espacio extraterritorial sus protocolos de enseñanza entonces ahí Paul hace un señalamiento y dice que que esa utopía digamos y es lo que se diría ver en el primer curso lo fuerza de alguna manera lo fuerza no sé si es el mejor término digamos requiere como paso obligado una exclusión de la moda y es y encuentra digamos la utopía por un lado como exclusión de la moda y por otro lado a partir de eso hace como un deslizamiento en el que dice bueno habría una exclusión de la moda es decir una ida hacia el pasado es decir la aparición del monte actos es decir la formulación en estas en estas ficciones morales de las que Bartes es diseñador de una utopía regresiva ahora sí pongo la la cita de Paul es un poco larga no se encuentra así directamente porque esos paréntesis con puntos suspensivos en realidad tienen a veces tienen un párrafo entero adentro pero bueno recorté un poco las zonas que a mí me sirvieron la leo bueno Paul dice esto es del prefacio dice a fines de los años 70 mientras los movimientos de minorías radicalizan sus políticas de identidad y exaltan sexualidades de barricada Bartes se pone sentimental escribe un libro sobre el discurso amoroso y dicta un curso en el que conjetura el bienestar de un modo vivendi inspirado por los hábitos reglas precauciones y sabidurías aplicados en un monte griego por un puñado de monjes muertos mil años atrás si en esos dos gestos hay nostalgia es en parte por la imposibilidad y dolor consustanciales a la utopía así si la pulsión anacrónica está en el centro de cómo vivir juntos no es sólo por el papel que juegan en el curso el monte atos las reglas del régimen idearrítmico y el siglo X sino también y sobre todo porque el anacronismo pone en escena junto con el de la historia el problema de la contemporaneidad es decir el problema de cómo vivir juntos en el tiempo principio de inactualidad el anacronismo bartesiano monta en el sentido más cinematográfico del término un estado subjetivo del presente la utopía y su versión degradada la exclusión con una polvorienta experiencia histórica la comunidad idearrítmica del monte atos para inventar una forma de contemporaneidad aberrante no histórica intempestiva entonces a partir de lo que digamos resalto un par de cositas de esta larga cita por un lado voy a retomar esta cuestión del comienzo a fines de los años 70 ese cuándo ese tiempo histórico que también instala en la propia sintaxis y en el propio armado digamos de este párrafo pero lo que me interesa también digamos es reparar en este enlace que arma Pulse entre la pulsión digamos en el que la pulsión anacrónica deriva de alguna manera del encuentro o digamos la pulsión anacrónica como manifestación de un problema de la contemporaneidad como un encuentro entre un estado subjetivo del presente y el recurso a una experiencia del pasado histórico por supuesto Pulse acá está haciendo referencia al anacronismo Nietzscheano al que Barthes había hecho referencia al que Barthes había hecho referencia antes digamos básicamente a la segunda perspectiva de Nietzsche de la utilidad y el inconveniente de la historia para la vida bueno sobre estas dos cuestiones digamos que aparecen ahora sí voy a retomar un poco tanto el artículo como el como el prefacio de estas dos cuestiones me interesa como precisar a qué fue haciendo referencia a Pulse en el prefacio con el tema de un estado subjetivo del presente digamos en este sentido Pulse lo que está haciendo es pensar en la migración entre la atopía y la utopía a partir de un poco lo que se manifiesta en noches de París digamos Pulse está figurando de alguna manera al Barthes que entra en el Collège de France como un Barthes cansado al que digamos la atopía como la deriva posible en una forma deseante perversa del filtreo y del mariposeo no le habría dado resultado entonces digamos el concepto atopía pensado desde ese lugar es un concepto que lo termina de alguna manera decepcionando al mismo Barthes y que lo llevaría entonces a pasar a la utopía esto aparece en en el texto de Pulse de alguna manera al menos para mí digamos porque Pulse hace su movimiento instalando dos fuerzas en este texto lo que hace es instalar la necesidad dice bueno estamos frente a un Barthes que escribe por necesidad que piensa por la necesidad han cambiado las relaciones de fuerza también digamos entre el deseo y la necesidad y lo que Barthes necesita ahora es controlar el deseo esto es un poco lo que va sugiriendo Pulse a mi entender en relación con este estado subjetivo del presente y también creo que una segunda la palabra necesidad además aparece digamos es la palabra con la que comienza la presentación de un discurso amoroso la necesidad de este libro digamos un poco Pulse me parece que lo lo toma de ahí y por otro lado el tema del digamos aparecería para mí además de la necesidad de una segunda fuerza que es la fuerza del miedo que es una fuerza que a mí se me fue haciendo un poco más patente y con Vero nos empezó a pasar lo mismo digamos cuando retomábamos la introducción de Pulse decíamos ¿por qué Pulse empieza hablando de miedo? ¿no? que en realidad lo hace a partir de tres referencias en el comienzo del prefacio que las recupera la primera es el digamos es el epígrafe del placer del texto que es una cita de Hobbes que dice la única pasión de mi vida ha sido el miedo por otro lado retoma la referencia al miedo de la entrada sobre Batail de Roland Barthes por Roland Barthes Batail el miedo y por último lo toma de digamos de uno de los planteos centrales de Barthes en en el coloquio de Cedici en el texto La imagen donde Barthes se pregunta si se puede escribir a partir del miedo entonces a mí me parecía que en este texto en estos textos después se jugaban como estas dos fuerzas que terminaban ocupando el lugar mismísimo del fantasma de vivir juntos como idearrítmia porque el deseo se figuraba entonces a partir de por un lado la necesidad y por el otro el miedo entonces digamos retomando la idea de la pulsión anacrónica que es algo digamos innegable en Barthes pensar el anacronismo y pensar su su inactualidad me interesaba pensar estos dos movimientos y cómo se enlazan con la idea del recurso al pasado y el lugar del monte atos como posibilidad de figurar la utopía entonces a partir de esto ahora sí podemos pasar no te veo la pantalla entonces no sé capaz te había sido o me había pasado algo bueno a partir de esto a mí se me ocurrían algunas a partir de esta lectura vamos a decir impresionista forzada del texto de Paul que no sé si es cierta a mí se me ocurrían algunas preguntas para volver sobre la cuestión de la utopía y la cuestión del miedo la primera pregunta me dan un poco de pudor las preguntas porque son como peleadoras y un poco raras pero bueno por lo menos la idea es que sirvan para pensar digamos la primera pregunta que se me ocurría o formulación de pregunta que se me ocurría a partir de la cita de Paul la pensé así dice bueno ¿qué hace de la utopía bartesiana de la comunidad un tema inactual en el sentido del discurso que nadie sostiene discurso abandonado como lo era ese mismo año el discurso amoroso según las declaraciones del propio Bartes en la presentación del libro esta pregunta está orientada directamente a pensar que cuando Bartes presenta el discurso amoroso como un discurso inactual lo que dice de la inactualidad es que es un discurso que nadie sostiene entonces ahí un poco la idea es como linkear con la idea de qué sostener un discurso y el problema de la relación entre el método el poder y la idea de inactualidad la segunda pregunta que pensaba tiene que ver con digamos se podría formular así si el anacronismo se produce por el encuentro de un Bartes decepcionado cansado vamos a decir con el deseo medio apagado y el recurso a un pasado distante qué es lo que se afirma por ese roce digamos ese encuentro que es el enlace que arma pues dónde dónde o cómo reverbera lo intempestivo nichiano es decir ahí la pregunta es como sería la siguiente digamos en esta aparición de tiempos un tiempo presente de un Bartes cansado y un tiempo pasado de un monte de actos qué se afirma como intempestivo dónde aparece o cómo puede leerse la afirmación de lo intempestivo como afirmación de vida como producción de intensidad de vida y la tercera pregunta que la formulé 40 veces así que puede ser que la sintaxis esté rara digamos y es a lo que voy a apuntar enseguida tiene que ver con cómo sortear digamos por la predominancia de estas fuerzas del miedo y la necesidad la inclinación a ver en el vivir juntos que Bartes ficcionaliza desde la vida cotidiana de los conventos del siglo X en la utopía regresiva retomo los términos después una respuesta reactiva digamos cómo sortear una cosa que podría parecer como una suerte de tendencia que es pensar el monte de actos y el curso de cómo vivir juntos como respuesta ¿sí? a un estado del presente que además pues se enuncia al principio y de ahí es como que yo iba encontrando los puntitos para cuestionar cómo ese estado del presente también enunciado como los años 70 en París ¿no? el mayo francés las minorías las políticas sexuales bueno entonces a partir de esto me interesaba pasar a una distinción que hace Bartes y que me parece que puede funcionar también como una suerte de advertencia que se liga a estas preguntas y a esta tendencia de pensar la utopía como respuesta reactiva que está en que son dos entradas de Roland Barth por Roland Barth a ver pasamos qué bien el timing bueno las dos entradas que elegí son la entrada a la atopía y la entrada para qué sirve la utopía en principio en la entrada a la atopía Bartes hace precisamente una distinción entre utopía y atopía de la primera dice que es reactiva y que no sale de la lógica del conflicto y del sentido y de la segunda afirma que es superior a la primera puesto que se trata de una doctrina interior contra los fichajes es decir en Roland Barth por Roland Barth Barth va a decir la utopía es reactiva ahora bien en una segunda entrada que es para qué sirve la utopía Barth empieza diciendo que la utopía es productor puede pensarse como productora de sentidos para salir de la fascia que me produce todo lo que no funciona en mí que por otro lado también es una forma familiar para un escritor que funciona según el paradigma entonces acá empieza como a tener una cosa medio ambigua la utopía por un lado es una forma de articular un conflicto tal como se postula en una subjetividad pero por otro hay como una especie de amenaza de resbalada si se quiere todo el tiempo en la cuestión de el paradigma y Barth se refiere a sí mismo en todo Roland Barth por Roland Barth pero dice bueno momentos en Barth por un lado la utopía del grado cero como cierta utopía de universalidad y por otro lado aparece ese luego que es la utopía pensada como forma pluralista volcada a la diferencia es decir a imaginar una soledad parcelada cuya división ya no sería social y por lo tanto ya no sería conflictiva es decir en Roland Barth por Roland Barth o sea de manera muy clara ya se enuncia lo que se va a tratar en el curso esta forma de la utopía que se distingue digamos de ese primer momento digamos que se distingue de ese primer momento no que se distingue del grado cero también como soledad parcelada cuya división no sería social es decir que podría de alguna manera salir del paradigma del conflicto a partir de esto entonces me interesa volver sobre el final del curso donde Barthes va a hablar sobre la utopía se puede pasar en la última sesión digamos si uno abre el libro en la última sesión uno va viendo digamos si uno mira el orden de los rasgos uno va viendo bueno ahora no voy a encontrar el momento acá está y al final un poco separado aparece el tema de la aparece la utopía digamos en este momento Barthes uno podría preguntarse si la utopía puede formar parte de los rasgos o no y me parece que ahí lo que tiene lugar digamos es como una especie de ambiguación del estatuto mismo de la utopía Barthes dice en la última sesión dice bueno había pensado que sobrevivir juntos habría 13 cursos 13 sesiones y había proyectado dedicar el décimo tercer curso a la construcción ante ustedes de una utopía de vivir juntos idiorrítmica puesto que este curso es parte del fantasma parte de ahí dice bueno no lo voy a hacer digamos ahí el curso se interrumpe definitivamente dice bueno no lo voy a hacer voy a seleccionar algunos rasgos que en apariencia podrían ser objetivos de vivir bien según la idiorritmia pero en realidad esa decimotercera sesión no va a tener lugar por razones por dos tipos de razones la primera es una razón contingente bueno no tuve tiempo los aportes no tuve no tuve tiempo ni ganas de hacerlo de tomar porque Bartes les propone a los estudiantes que ellos le lleven también digamos rasgos brisna simulaciones de la utopía dice bueno al final no pero no solamente porque no tengo ganas ni tiempo sino que además habría una razón un motivo teórico para hacerlo y ahí es donde Bartes dice bueno sucede que la utopía de vivir juntos no es una utopía social esto ya lo dirteó diciendo que se trata de una utopía doméstica pero no es una utopía social y en tanto no es una utopía social no puede ser escrita porque todas las utopías sociales son escritas entonces en ese sentido aparece la escritura del lado del discurso del lado del curso y y la idea de que hacerlo sería digamos pensar en hacerlo sería hacer entrar la utopía que responde al deseo a una utopía social que en realidad siempre tienen la forma como siempre se presentan como la búsqueda de organizar de manera ideal el poder lo que quiere decir que no se corren del poder o no se salen del paradigma en este sentido el momento en que Bartes habla de la utopía que es el momento en que el curso se suspende en alguna medida tiene lugar un pliegue entre el tema del curso y el curso como puesta en acto del tema y en este sentido utopía y método se contagian por eso digamos es interesante o se contagian o entran en contacto o no resulta raro digamos que para hablar del método que es lo que va a retomar al final hable de la utopía antes entonces antes sí sí vas a ver y si querés gracias cuando digamos cuando esté tomando esta razón cuando esté enunciando esta razón esta razón teórica Bartes va a decir por mi parte suelo lamentar que no haya una utopía doméstica y suelo desear escribirla una manera feliz perdón una manera ideal feliz de figurar de predecir la relación adecuada del sujeto con el afecto con el símbolo ahora bien esto no es estrictamente hablando una utopía es solamente o más allá excesivamente la búsqueda figurativa del soberano bien en cuanto a la vital ahora bien el soberano bien su figuración moviliza toda la extensión y la profundidad del sujeto en su individuación es decir en toda su historia personal de esto sólo podría dar cuenta una escritura o si se prefiere un acto novelesco sino una novela sólo la escritura puede recoger la subjetividad extrema pues en la escritura hay acuerdo entre lo indirecto de la expresión y la verdad del sujeto acuerdo imposible en el plano del habla por ende del curso que siempre directo y teatral en esto hay mucha retomada de lo que venía diciendo el curso no puede no ser y más aún si se pone el acto de la construcción de una utopía un discurso directo no puede no ser directo y en este sentido parte se encuentra la posibilidad de figurar una utopía o de escribir una utopía del lado de la literatura del lado de lo novelesco es decir del lado de la pura singularización del sujeto y de su relación con la literatura y con los poderes de la literatura ahí aparece también la idea del soberano bien digamos ahí lo que dice bueno en realidad esto no es exactamente una utopía sino bueno ese buscar el soberano bien que es el valor digamos que va a tener que es la búsqueda de toda la utopía y es el valor que está en la delicadeza digamos que va a definir como distancia y consideración o distancia patética ausencia de peso en la relación y ahí una de las preguntas que uno se puede hacer digamos antes de entrar en los siguientes bueno si entonces en el marco del curso no se puede evidentemente construir una utopía digamos en qué a qué conclusión en qué a qué conclusión lleva o en qué desencadena y una de las formas digamos una de las formas de hacerse esa pregunta podría ser esto está queriendo decir de algún modo que el método del curso por más que intente esquivarlo indirecto y por más que toda puesta en escena del fantasma no está de alguna manera fallando y un poco no iba a pedir que que no cambien la 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 no 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 porque que iba a tomarla como como claro como punto de partida para entrar a mí porque encuentro en esta cita de una algunas palabras claves algunas contraseñas para para un poco y ganar un aporte encuentro la palabra felicidad la palabra búsqueda ¿por qué digo esto? porque no me resulta difícil no leer o no dejo de leer el cómo vivir juntos de Bart como una búsqueda de eso una búsqueda de felicidad que él la encuentra al final de su trayectoria como 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 crítico como teórico en el tiempo que es un lugar que él no le había dado la inflexión central ¿no? que sí ocupa en cómo vivir juntos ¿no? y vos muy bien utilizaste la palabra necesidad ¿no? y tú utilizaste la palabra miedo es decir de cómo la persona Bart hace de su quehacer teórico un lugar para justamente construir una teoría que le ayude a transitar esta necesidad este miedo ¿no? y y si no recuerdo mal recuperaste como los episodios en el que en el que Bart tenía estas pulsiones anacrónicas ¿no? esta cuestión de bueno se vuelve sentimental y escribe en medio de los 70 un libro sobre fragmentos de curso amoroso ¿no? toca el piano cuando está el mayo francés podemos incluso recuperar el episodio de la clase anterior de Karen es decir cuando está todo el calor de parisino parisino se va a Japón y a la noche en vez de leer literatura francesa contemporánea se pone a leer solar ¿no? que son todos gestos anacrónicos de la persona Bart ¿no? del lector como un Bart entonces a riesgo de caer en el biografismo pero en el biografismo y caigo con caer en el mejor sentido darle la entidad crítica y fuerza crítica que tiene esa palabra yo no me gusta la idea de pensar de que es un curso en cómo vivir juntos de que él arma para poder afrentar estas preguntas que muy bien formulaste anteriormente ¿no? es decir esta utopía regresiva ¿no? es decir Bart tiene que volver a Nietzsche tiene que retroceder un siglo tiene que volver a despertar la bestia negra del lectoricismo que Nietzsche había discutido ¿no? a través de su concepto de intempestividad para encontrar una formulación teórica para seguir escribiendo y seguir pensando ¿no? sobre todo seguir pensando entonces aparecen un montón de categorías en cómo vivir juntos que antes la idea de fantasma es buenísima la idea de fantasma incluso se entra en ligazón directa con la idea de influencia que había que es una categoría que había empezado a desandar Darío en la primera reunión entonces el anacronismo es la palabra que le permite generar una fuerza crítica y acá si me permite hacer un paréntesis y un poco dar cuenta hasta qué punto Barthes es importante hoy en la teoría sobre el anacronismo porque es si se quiere el primero o por lo menos dentro de la teoría que yo suelo recorrer es el primero que convierte toda una tradición negativa del anacronismo en una tradición afirmativa es decir troca el término que durante los historicistas del siglo XIV hasta Nietzsche lo habían tratado negativamente era como un pecado era justamente la bestia negra de todo historicista que era una aberración el anacronismo era un error de la concatenación de los tiempos el trabajo del historiador el historiador positivista y Barthes trae un fantasma Nietzsche para pensar otra vez esta idea de Tepestivo y cómo le sirve la idea de Tepestivo para justamente vivir en el presente porque la idea de cómo vivir juntos es cómo vivir juntos en el presente ese presente que a Barthes tanto le hace tanto le tiene miedo ¿por qué digo que es el primero? porque a partir de Barthes el curso es en el 76 empiezan poco a poco a desandarse teorías que hoy son lengua franca de todo por ejemplo en el 96 Ranciere saca un artículo que se llama los problemas del historiador o el anacronismo o los problemas del historiador que es un artículo que estuvo mucho tiempo en francés después se tradujo al portugués recientemente María Teresa Oreque Abbas la tradujo a pedido de Julio Premat para un dossier en cuadernos líricos está en español y es el primero que recupera la hipótesis de Nietzsche pero sobre todo de Barthes y que empieza a hablar del anacronismo para pensar la literatura es decir le da un uso afirmativo a la categoría que históricamente no se le había dado después empieza el gran texto que es el de Lueberman en el 2000 y que aparece una palabra que Paul retoma en el 2003 que es la palabra reactivo es decir cómo esa esta cuestión de insertarle al presente una temporalidad permite una fuerza crítica insospechada que Barthes por supuesto la va a traer el curso después bueno aparece en el 2008 el texto el articulito de Agamben de bueno es más retomado digamos claro entonces ahí estaría pero fíjense como Barthes es uno de los primeros yo digo es uno de los primeros es el primer francés porque acá es acá es el problema de Barthes el problema de Barthes es no haber leído nunca a Borges porque Borges en el 40 ya le daba este uso anacrónico a la palabra perdón digo porque la otra gran referencia es Benjamin pero ahora escuchándote me pregunto si Benjamin bueno dudo ahora tendría que releerlo si usa la palabra digamos está el sentido Barthes pero lo que no me acuerdo si usa la palabra anacronismo no Benjamin no usa Benjamin es el primero que recupera a Nietzsche para para repensar el hitonicismo para generarse un materialismo histórico le da esa inflexión pero no usa la palabra lo genial de Barthes se puede pensar en la tradición sí sí sin duda Benjamin está como precursor de Barthes en esa línea si queremos la línea del tiempo si Benjamin está pero no queríamos remarcar esto no está bárbaro no una cosa que yo pensaba digamos también es cuando Pols piensa el anacronismo bartesiano digamos por qué otros modos de pensar el anacronismo además de Nietzsche está filtrado el discurso de Pols ahí no está también Benjamin sino está Didi Bergman me parece que no es un enlace sin mediaciones Nietzsche Bartes en el modo en que piensa el anacronismo Pols para pensar a Bartes pero bueno no sé si puedo es como una sensación dentro de mis sensaciones de lectura la sensación de lectura que me que me despierta Pols pero bueno o sea me parece que está bueno un poco lo que lo que vos lo que vos estás retomando digamos y todo está todo digamos está tradición digamos el lugar que ocupa Bartes y el uso que le da al anacronismo que me parece que es un punto digamos que a mí es donde se me generó una suerte como de conflicto entre el modo en que lo leía Pols y el modo en que se me aparecía en el curso porque me parecía que el anacronismo digamos del que está teñida la idea misma de utopía y que es como una obviedad frente a las digamos a las actitudes biográficas si se quiere Bartesianas me parece que en este curso digamos la puesta en contacto entre utopía y el método en realidad lo que hace también es poner digamos es problematizar o pensar en la mutua implicancia que tiene la utopía con el método o el anacronismo con el método y en el problema de la contemporaneidad precisamente porque Bartes cuando reformula el método su conclusión es que el presente es un tiempo imposible entonces digamos el problema del presente es un problema imposible voy un cachito más atrás como para para no adelantarme pero digamos me refiero también un poco a una creo que fue la segunda pregunta digamos donde se afirma intempestiva como fuerza vital como intensidad de vida la intempestividad que supone el anacronismo en términos nichianos y que según Bartes dice retoma entonces cuando Bartes vuelve al método y a esta incomodidad que le generaba desde el principio de la palabra cultura y la palabra paideia bueno digamos lo que lo que empieza a decir es que es que bueno que tiene como una necesidad de volver a exponer la cuestión del método porque va a tener que ser retomado ¿qué pasó con el método? digamos que era la pregunta anterior después de la utopía ¿qué le hizo esto al método del problema de la utopía? a partir de ahí lo primero que hace es pensar por un lado lo que dijo Vero es pensar que el método no puede abandonarse reemplazarse por otra idea que sería la de cultura lo de paideia sino lo que hay que hacer es ir contorneándolo o dándole esa plasticidad de ahí pasa al no método es decir pensar al método como protocolo de exposición y hacer final una última digamos aclaración en torno al método y ahí esto es una es una cita un poco también retocada Bartes dice pasa del no método al premétodo y dice es como si preparara materiales con vistas a un tratamiento metódico sin embargo esta preparación de método es infinitamente expansiva es una preparación cuya realización recula sin cesar el método no es aceptable sino en calidad de espejismo es del orden del más tarde todo trabajo es así asumido en la medida en que está animado por el más tarde el hombre entre el nunca más y el más tarde no hay presente es un tiempo imposible entonces ahí me parecía que digamos en esta idea del premétodo que se desprende de la reflexión de la utopía lo que aparece es como la imposibilidad de establecer también un tiempo presente como un presente histórico digamos y que a partir de ahí es donde podría afirmarse podría pensarse la afirmación de lo intempestivo como este desprendimiento de la cultura histórica entonces como digamos me parecía digamos llevar un poco la exposición hacia ahí como para volver a pensar la contemporaneidad bartesiana el anacronismo bartesiano y digamos a partir de ese encuentro entre la pulsión anacrónica innegable y el método donde el método borra la idea del tiempo histórico y aparece un tiempo del sujeto que es entre este nunca más que uno podría pensar incluso en términos de digamos se puede enlazar bien con la cuestión de del esto ha sido pero digamos en términos también de todo aquello que moviliza el sujeto y como aplazamiento ¿no? como esto que no termina de efectuarse el método como digamos el método y su efectuación imposible entonces ahí me parece que es un punto interesante nos parecía comer también que era el punto interesante y también un punto al que queríamos llegar para pensar que si esta utopía y método son de alguna forma también un espejismo de la otra ¿no? lo que aparecía ahí también era la desrealización de la utopía a través de la desrealización del método si se quiere a partir de eso entonces digamos y acá no quiero ya son once y media y queremos hacer un poco el enganche con el pensamiento de la comunidad a partir de esto también yo pensaba bueno si Bartes está diciendo bueno en el curso esto no puede suceder pero puede suceder en la escritura como acto novelesco en el curso si el curso se orientara a eso ¿no? ¿cómo se la pregunta sería ¿cómo se continúa afirmando o cómo se continúa posponiendo esta cuestión del fantasma del vivir juntos si se quiere o esta cuestión del método que al final terminan siendo como las dos cosas un poco lo mismo y ahí pensé como dos posibles caminos pensábamos dos posibles caminos casi como un juego digamos para seguir leyendo también un poco porque ¿cómo vivir juntos? entonces es un curso que al menos a mí me da la sensación y creo que a ver también es un curso que tiene su rareza digamos o sea y de acuerdo bueno cuando empezamos a plantear todo esto yo un día le mandé un audio a Alberto y le dije Alberto creo que en un momento vos dijiste que el curso era raro y no me acuerdo en qué momento lo dijiste y Alberto me dijo que no no lo había dicho pero que lo podría haber dicho entonces digo siempre está como la tentación un poco también de pensar ¿qué hace raro ese curso? ¿no? y por otro lado digamos si no hay una respuesta posible para eso ¿cómo pensar las reverberaciones de ese curso? ¿no? y la pregunta por el fantasma de vivir juntos entonces a partir del método digamos y la idea del premétodo hay un camino como que es el que ya abrieron otros digamos y que esto en realidad está yendo hacia atrás que tiene que ver con lo que pasa en lo neutro ¿no? con lo que pasa en la preparación de la novela con el modo en que se organiza el curso con el modo digamos con el lugar que tiene por ejemplo la entrada al retiro en el curso de lo neutro cómo se vincula el método con el espacio y con el lenguaje y otro camino y este sería como el más arriesgado tiene que ver con diario de duelo digamos pensando ya más del lado de la escritura de lo novelesco desde lo novelesco de la escritura a ver si puede pasar y a partir del valor del soberano bien digamos bueno el diario de duelo digamos empieza a escribirse la muerte de la madre de Bartes es unos pocos meses después de que Bartes termina de dar este curso y ni bien comienza la escritura del diario cuando se pregunta para qué puede servir un duelo pensando también en el duelo digamos pensando también en la escritura del duelo para qué puede servir escribir un duelo también Bartes dice que con el duelo lo único que puede pensar es bueno por supuesto lo que yo sé hablamos todos estoy dando como fondo digamos supongo como fondo todo el curso de Alberto sobre diario del duelo pero digamos una de las cosas que aparecen en el comienzo del diario del duelo es esta idea de dar a luz un sujeto de valor según el valor materno que es precisamente el valor del soberano bien ¿no? en esta cosa de vivir con mi mamá siempre fue un modo de vivir sin agresiones mi mamá nunca me exigió nada mi mamá nunca me tensó digamos por decirlo de alguna manera entonces a partir de eso mi mamá no habló tampoco casi ¿cómo? no digo que también aparece como la suspensión del habla digamos como que con la mamá hablaba sin hablar claro sí o la mamá por ejemplo se hacía transparente para que él pudiera escribir digamos ¿no? siempre aparecen todas estas formas de 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 sí de esa vida de rítmica con la madre digamos de alguna manera como la la posibilidad de la aparición de este soberano bien entonces uno podría decir que digamos una o posibles preguntas que podrían como recorrer el diario de duelo podría ser bueno una de las cosas que se puede preguntar el que escribe y a partir de eso escribir sería bueno ¿cómo vivir luego de la desaparición de la madre con quien ha compartido desde siempre el régimen vital de la vida doméstica cómo vivir digamos si es posible vivir su aflicción si vivir la aflicción si vivir según su aflicción no es acaso una manera de proteger un régimen vital establecido con la madre y al que considera un modo de vida sin agresión y también un poco la cuestión de 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 la aparición del diario de duelo es una remisión que que se hizo presente a partir de una de las primeras imágenes y si se quiere contra imágenes ideorítmicas de vivir juntos que está en la presentación que es la imagen donde Bartes dice bueno estoy en mi departamento miro por la ventana y veo una madre que tironea al hijo y dice bueno esa es una contra imagen de la ideorritmia una madre que no deja al hijo caminar al ritmo que el hijo tiene es decir una relación con una imagen como que después le va a servir para pensar la pareja y digamos con la que va a recorrer el curso que es el sentirse tironeado por el otro ¿no? Esta es la mejor parte del curso claramente uno de los mejores momentos del curso sí tiene razón Fede bueno y a partir de eso digamos lo que quería traer era como una cosa medio como una hipótesis para pensar digamos la fuerza de la pregunta de vivir juntos en el diario de duelo y dentro de las citas dentro de las entradas posibles del diario recorté dos que son del mismo día del 18 de agosto de 1978 en la primera cita en la primera cita en la primera entrada Bartes anota ¿por qué ya no soporto viajar? ¿por qué quiero todo el tiempo como un niño perdido volver a mi casa? donde sin embargo mamá ya no está seguir hablando con mamá la palabra compartida haciendo la presencia no se hace en discurso interior yo nunca hablé con ella sino un modo de vida intento seguir viviendo cotidianamente según sus valores reencontrar un poco los alimentos que ella hacía haciéndolo yo mismo mantener su orden doméstico esa alianza de la ética y la estética que era su manera incomparable de vivir de hacer lo cotidiano pero esta personalidad de lo empírico doméstico no es posible de viaje no es posible más que en mi casa viajar es separarme de ella más todavía ahora cuando ya no está cuando ya no me sino lo más íntimo de lo cotidiano más tarde digamos el mismo día anota compartir los valores de lo cotidiano silencioso llevar la cocina la propiedad los vestidos la estética y como el pasado de los objetos era mi manera silenciosa de conversar con ella y es así como al no estar ella más ahí puedo todavía seguir haciéndolo digamos esto tiene que ver con la segunda pregunta ¿no? cómo seguir viviendo según su aflicción y según el valor materno y la forma del valor materno está en la domesticidad y en la regla bueno yo un poco llegaba hasta ahí la deriva de los planteos entre el anacronismo el luchempestivo el método y un poco la idea de llegar hasta acá era como bien dijo al principio era un poco encontrar dos caminos para entrar al problema del método con la utopía y con el lenguaje un poco porque creíamos que era necesario realizar el camino para empezar a pensar digamos ese punto de enlace o de encuentro o de diálogo entre partes el cómo vivir juntos pero el cómo vivir juntos como este curso este primer curso en el college digamos con todo lo que eso implica y hay un comentario si perdón es para después no tranquilo quería gracias lean ahora después lo leo y bueno y engancharlo entonces con algunas teorías y pensamientos de la comunidad más precisamente con Batail Nancy Blanchot y Espósito vería nota a los 80 porque esa conversación tendría lugar digamos podría pensarse como un punto de inicio de un artículo de Nancy que se tituló La comunidad inoperante al que después responde Blanchot pero que tiene como punto digamos y lo de Nancy es lo que luego retomará sobre todo Espósito para leer y volver a pensar la comunidad y hacer una relectura al pasado pero que tiene como punto de anclaje una conversación sobre Batail y ahí entra Vero Perdón voy a interrumpir perdón interrumpo porque se abrieron muchas cosas me parece que si las dejamos yo no me las voy a acordar seguro ahora sé que comenzamos como con un segundo movimiento fuertísimo también y bueno me aparecieron montones de cosas mientras iba exponiendo Guillermina que tienen que ver con cuestiones que venimos conversando en el seminario y algunas que ya venían del curso me aparecieron muchas y las anoté muy desorganizadamente no sé si voy a poder exponer con claridad pero bueno cosas que subrayaría la fuerza que tiene cierta impronta reactiva en el último parte eso que apareció bueno apareció varias veces en tu exposición la idea misma de utopía el deslizamiento de la utopía a la utopía como una especie de reacción al presente entonces Guay decía bueno y dónde queda entonces lo intempestivo la intensificación de la vida ahí me parece que hay un hilo importante como para quiero decir ahí se abre como un tema me parece la fuerza de lo reactivo en el último Vartes desde el quiero decir nosotros tendemos por la simpatía y por la identificación que nos despierta a afirmar la fuerza interrogativa del último Vartes ligado justamente a las cuestiones del anacronismo de la pulsión anacrónica no me gusta mucho lo de pulsión anacrónica pero bueno está bien es como como una expresión pero bueno la fuerza del anacronismo iba como recordando varias cosas la primera era la última en la última reunión algo que yo le decía a Karen que se me había hecho muy muy presente releyendo y sobre todo leyendo completo el imperio de los signos que me llamaba la atención la recaída así brutal de Vartes en la oposición en la idealización del Japón como correlato de una degradación de Occidente me parecía después lo seguí pensando ¿por qué me chocó tanto? digo y porque el sentido que tiene afirmar la presencia del otro el sentido crítico el sentido crítico no estético el sentido crítico que puede tener afirmar la presencia del otro es que sirva para manifestar la otredad de lo propio para qué se afirma el valor de lo desconocido para manifestar lo desconocido de lo conocido si no claro si no se recae en la idealización de lo desconocido y la depreciación de lo conocido y a mí me parecía que en el libro de Japón pasaba eso y eso lo veía como un movimiento en los términos de una búsqueda crítica como un movimiento reactivo pobre pobre sobre todo de lo que decía de Occidente donde bueno en un momento dije un poco bueno Japón es todo lo que está bien Occidente es todo lo que está mal que bueno como uno sabe que eso nunca ocurre y que ni siquiera es un tipo de pensamiento muy interesante digo por qué se fue por ahí por qué se fue por ahí tan alegremente tan irreflexivamente más allá de los hallazgos que me parecía que había muchísimos en el libro pero como modo de pensamiento esa recaída brutal en la oposición yo lo contraponía me acuerdo digo cuando él trabaja tensiones como la de punctum studium y se cuida mucho de que eso no que esos términos no se complementen bajo la forma de la oposición sino que justamente lo que aparezca es un vínculo suplementario y desequilibrado digo ahí hay como una cosa reactiva al pensamiento crítico en cómo vivir juntos yo me acuerdo cuando vos me mandaste me preguntaba si yo había dicho que era raro yo no me acordaba porque tampoco nunca lo había leído completo entonces aproveché ahora para leerlo completo me parece el más raro de los libros de Barthe y el más caprichoso sin que eso implique una evaluación moral pero es un libro caprichosísimo pero también lleno de iluminaciones y de cosas pero muy caprichoso la pregunta es cómo vivir juntos y que no me rompan las pelotas no existe Roland no hay subjetividad sin intersubjetividad ya está pero bueno a eso le saca una cantidad de cosas muy interesantes todo lo que tiene que ver con la búsqueda del soberano bien cada vez se me hace más presente también como un enorme movimiento reactivo como un enorme movimiento de negación de lo que llamaría la ética del inconsciente como si de pronto todos los problemas se le plantean en términos de voluntad son todos problemas de voluntad como si se desconociese a sí mismo como bueno animado por impulsos de dominación impulsos que no tienen nada que ver con la delicadeza esa idealización de la delicadeza también me parece una cosa reactiva me parece interesante si se vuelve un valor crítico me parece interesante si se vuelve otra vez una especie de ideal materno me parece completamente reactivo hay un momento en el comienzo del curso que a mí es uno de los que más me gusta yo estoy como bastante hinchado las bolas de parte me doy cuenta pero me parece que es bueno transmitir eso digo después de treinta y pico de años que yo digo ay hay cosas que me irritan por ejemplo eso el exhibirse el pavonearse y exhibir tanto desconocimiento de sí mismo y querer eso volverlo atractivo porque bueno si esa es la ocasión de un movimiento de autoinspección es interesante en el comienzo de la segunda sesión donde continúa la presentación es en la página en un paréntesis que yo diría esto es lo intempestivo esto es lo intempestivo qué delicadeza cuando dice la frase que dice los efectos de una excepción de la fe sea donde fuere que ésta se encuentre y ahí abre el paréntesis un paréntesis referido al presente incluida hoy la fe política que ha reemplazado a la fe religiosa para toda la casta intelectual me cago en la delicadeza toda la casta intelectual ha sustituido el discurso político por un discurso religioso para mí es valiosísimo porque yo creo que es algo que no ha dejado de ocurrir desde los 70 que el discurso político en la mayoría de sus inflexiones es discurso religioso digamos como lo había pensado Freud en psicología de las masas y análisis del yo me parece que en nuestra actualidad quiero decir este paréntesis tiene una fuerza intempestiva para mí fuertísima porque yo diría desde los 70 el discurso político cada vez más se vuelve discurso religioso cada vez más hay una moralización de lo político y claro ahí no hay ninguna delicadeza en esta afirmación y tampoco me parece que es nada más la cuestión de bueno como soy fóbico y me rompe las pelotas que me pongan en falta y que reacciono a la política no ahí me parece que hay una especie de diagnóstico muy lúcido de algo que evidentemente apreciaba que estaba ocurriendo ahí Alberto sí no perdón perdón querés sacar el power mientras charlamos así nos vemos ah dale sí mejor mejor no que digo una cosa que que quería subrayar entiendo que vos con lo de ahora entiendo mejor a donde fuiste con lo de reactivo pero lo engancho con esto que decís de la política digamos porque aparte ese paréntesis habla de la fe y la política al mismo tiempo que una cosa no la puedo articular con algo mayor pero digamos que se me parecía eso como un subrayado mientras trabajábamos en relación con lo contemporáneo y la historia que arma Barthes que a mí me parecía significativo por ahí digamos por mis propios intereses digamos de una historia a lo Beniamin es que Barthes va a la derrota digamos de los modos monásticos digamos dice bueno yo cuando toma ese monte Atos y los anacoretas y los eremitas son los que pierden frente al xenobitismo que se instituye digamos como como la regla como la regla como el lugar del poder y eso a mí me parecía algo como para para notar digamos bueno va a un pasado digamos o se encuentra con eso y de ahí va hacia adelante porque aparte bueno uno podría decir como que este impulso que sigue para adelante con la preparación de la novela el diario del duelo y demás pero no es cualquier pasado me parece que ahí había una suerte de pasado inconcluso digamos de un pasado donde donde la fe termina perdiendo respecto de otro tipo de no es que la fe termina perdiendo un tipo de organización vinculada con la fe termina perdiendo en una pulseada donde el cristianismo se convierte en la religión oficial digamos se instituye políticamente como la que triunfa nada eso lo quería decir porque me parece que ahí hay no hay algo que se venía valioso digamos de la me parece que sí o sea digamos para todos nosotros lo anacrónico es un valor incluso como bien señalaba Emiliano ya por herencia borgiana por el anacronismo deliberado de Borges todos sabemos que la intervención anacrónica es virtuosa pero quiero decir lo sabemos tanto que bueno es algo que habría que interrogar si lo anacrónico es el retorno del pasado en el presente necesariamente a destiempo puede haber anacronismo reactivo como puede haber anacronismo afirmativo quiero decir para no moralizarlo y yo creo que en parte se juegan las dos cuestiones ¿no? hay 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 una profesión de fe anacrónica o una práctica del anacronismo que podría tener una fuerza reactiva en reactiva en cuanto a las posibilidades de pensar no sé todo toda toda esa inflexión tan como fóbica la lengua es fascista el discurso que es empobrecedor o del es empobrecedor en cuanto a pensamiento crítico sobre la lengua sobre el discurso porque pone el acento espectacularmente en algo desconociendo otra cosa algo que bueno se le ha señalado bastante quiero decir se vuelve como una especie de apreciador sutil de algunas cuestiones pero empieza como a elaborar un pensamiento reactivo que a mí acá en el curso lo veía varias veces ¿no? bueno respecto justamente de como si se me ocurrió esto bueno él está fantaseando con una subjetividad sin intersubjetividad como si la intersubjetividad no fuese al mismo tiempo la cárcel y la posibilidad de la fuga el aplastamiento y la fiesta y la ocasión de la fiesta y ahí es algo que se le escapa para mí se le escapa porque ha entrado como en una cosa fóbico reactiva respecto de algunas cuestiones no para nada me parece que eso engloba todo digo algo que él va como destilando sí o sea y después me parece que la cuestión del método también que que es tan central porque siempre en todos los cursos está pensando el método todos los cursos está la cuestión de la paraba si bueno ahora voy a pensar bueno todos empiezan con una larga reflexión a mí me encanta porque me encantan las cuestiones de métodos me da la impresión de lo que me parece que lo que ustedes señalaron es buenísimo que él empieza con una opos hay otra vez empieza con una oposición demasiado fuerte donde hay oposición fuerte ahí no hay mucho pensamiento pero después eso se descompone eso me parece que como ustedes lo mostraron fue muy muy eficaz en el comienzo yo pensaba algo que a mí me parece que en los otros cursos resuelve también mejor digo cómo resuelve la cuestión de la crítica al método me aparecían varias cuestiones digo bueno primero lo que me parecía es el ensayo de adorno del ensayo como forma que justamente es por lo menos que yo conozca la mejor crítica al método a la regla del método de Descartes como el ensayo como proceder metódicamente a metódico en esa paradoja impugna las reglas del método pero el ensayo es metódicamente a metódico yo diría el método expositivo en los cursos de Descartes es metódicamente a metódico toda la cosa de bueno las brinas el alfabeto que aparte por la repetición a mí ya me cansa la palabra brina me enoja volvió un problema la delicadeza es como que gusto por ese léxico me salen cosas homofóbicas qué gusto por ese léxico tan maricón cuando dijiste al comienzo toda la casta intelectual está anunciando un discurso religioso que obviamente no está él fuera de esa casta para nada quiero decir ese es su presente esa es su actualidad ahí está su vivir juntos con los de su casta con los otros del colegio de Francia con los otros del campo esa es una intervención y me parece que claro que en la exposición él resuelve esta cosa de lo metódicamente a metódico pero justamente prendiéndose de esa seducción de la oposición lo veo muy seducido por eso por la oposición a lo mejor siempre lo estuvo a lo mejor habría que ir ir para atrás no sería raro no sería raro más allá de que muchísimas veces haya descompuesto eso y haya saltado más allá de eso o se haya desviado de eso pero de la elección inaugural en adelante veo claro como una recaída reactiva no sé a lo mejor es muy propia de alguien que está en un lugar de poder o sea todas esas cosas de la elección inaugural del colegio no es una institución de poder es casi vergonzosa si uno la analiza intelectualmente debe haber producido un malestar enorme escuchar a un tipo que está asumiendo una cátedra que hizo todo el lobby que hizo para asumir la cátedra que tuvieron que darse las relaciones de poder que tuvieron que darse y decir bueno hablo desde fuera del poder porque estoy en el colegio de Francia Foucault lo debe haber querido matar que tuvo que hacer mil piruetas para ganar por un voto entró por un voto o sea no es que la delicadeza de no sé qué de la IQ lo puso no el lobby el lobby tremendo y bueno por un voto entró y entonces dice esto ahí me parece que hay algo reactivo insisto en este sentido de casi de mala fe y me parece que está en la búsqueda del soberano bien como que toda la búsqueda del soberano bien me parece desconocer cuestiones éticas fundamentales y donde hay un desconocimiento de cuestiones éticas fundamentales ahí hay algo ahí hay reacción en algún sentido he dicho todos contra Rola contesto una cosita y hacemos encadenamiento ¿les parece? dale no capaz que verigo si vas a lo mismo pero digamos al inicio de la lección no dale ah yo iba a lo del método al final bueno pero seguramente vamos a terminar diciendo algo parecido digamos el componente reactivo del curso completo y del hecho mismo de que se extienda durante 13 sesiones de ese modo digamos dirigido por la búsqueda del soberano bien evidentemente digamos es un peligro o es un lugar al que se está yendo constantemente digamos la idea de traer el final del curso con el problema y el método y retomarlo digamos tenía que ver con eso con encontrar dentro de una de una actitud de una búsqueda que es eminentemente reactiva si se quiere sabida por el mismo Abarth es un punto donde digamos de donde poder salirse de eso que es reactivo y que es digamos y que se presenta como afirmación del paradigma aunque sea como contraparadigma para pensarlo para pensar justamente en la intempestividad ¿no? entonces un poco lo del pre-método era digamos llegar al punto de utopía digamos desde lo reactivo que tiene en sí mismo la utopía y conectarlo con lo reactivo que puede ser el método digamos la conjunción de las dos cosas para pensar precisamente el punto donde ese encuentro y el replanteo puede ser una manera de proseguir de afirmación de continuidad de la investigación de continuidad de la escritura de afirmación de la literatura de afirmación de la vida digamos un poco tenía que ver con eso solamente quería cerrar con quería cerrar ahí eso me quedó claro por eso me pareció buenísimo como Bartes mismo en su proceder resuelve algo que está más formulado en el comienzo claro también uno como lector es como difícil de salir digamos de ese movimiento o sea se va haciendo a lo largo del curso pero nos parecía como que sobre el final se terminaba como de iluminar digamos claro pero por eso me pareció que la lectura era muy buena como yo diría eso es una lectura crítica no la de repetir la oposición cultura método cultura método paideia que como oposición desconoce lo interesante de la diferencia porque la diferencia es muy interesante la de método paideia o la de método cultura ahora cuando se vuelve oposición pierde gracia pierde gracia se vuelve se vuelve otra cosa y bueno me encantó cuando me encantó que Barça mismo vuelva y ustedes lo que subrayaron y lo que lo que se apreció ahí ¿no? Claro por eso iba de decir lo de la elección inaugural digamos como de estas oposiciones que lo hago más como pregunta digamos porque también digamos si vos Alberto lo marcas así porque evidentemente capaz que algo que para una digamos resuena más como ah no sé que buen movimiento digamos como que ya es una cosa medio gastada pero digamos como que yo siempre entendí ese momento bueno lo de la oposición método cultura es justamente como como que ya es la anticipación de la ruina de lo que quiere hacer digamos porque esa oposición se arruina y porque el método mismo se va como desgranando y se va desrealizando a medida que avanza el curso pero el inicio de la elección inaugural yo siempre como que lo leí en el mismo sentido digamos eso que dice respecto de anunciarse en una institución que está fuera del poder está concatenado inmediatamente porque dice bueno en realidad digamos no hay discurso que no se anuncia o que se diga que está fuera del poder que no encarna el poder entonces esa oposición arruina la oposición inicial y la vuelve casi como la constatación del desplazamiento que busca mostrar después como que bueno digo que estoy hablando de afuera del poder para constatar que efectivamente diciendo esto no puedo no me salgo está bien está bien está bien no deja de ser me parece una cosa como equívoca pero sí 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 pero está bien está bien la cuestión por eso es donde uno a mí me parece que lo reactivo y lo afirmativo obviamente están siempre coexistiendo y la cuestión es donde meta uno el dedo por ahí es eso no puedo pensar que digamos en tanto que ya la cuestión se formula desde oposiciones más allá de que se pretendan como ablandar siempre se va a estar recayendo la lógica de la oposición digamos como que bueno uno la ablanda más por un lado más para el otro pero siempre va a estar como jugando con esa no sé claro que es algo que es algo justamente la crítica a la oposición como lógica crítica es algo que uno entre otros ha pretendido con Barthe por eso es como someterlo a Barthe a su propia regla que insisto me parece que aparece con mucha fuerza en ese paréntesis al comienzo como si ese paréntesis tiene una autenticidad para mí enorme ese momento esto es intempestivo empiezo el curso y digo esto y digo hoy 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 y toda la casta o sea cero delicadeza quiero decir un tipo de enunciado que es precisamente lo que declara su voluntad de apropiarse del sentido del presente y bueno ahí queda obviamente ahí queda corriendo todos los riesgos de eso por supuesto que son todos son todos a veces eso mismo se logra por la vía no eso mismo pero algo por el estilo se logra por la vía del anacronismo a veces la vía del anacronismo me pasaba también en fragmento de un discurso amoroso esa especie de celebración de la no actualidad de un tipo de sensibilidad romántica que es muy la de la cultura de masas como digo ahí hay algo más para pensar a mí me gusta muchísimo esa sensibilidad pero me gusta no porque siempre para mí fue muy actual por la canción popular el tipo de sensibilidad amorosa la del amor romántico entonces me parecía que ahí también había algo quiero decir no tomárselo al pie de la letra cada vez que Bart dice soy anacrónico no sé si es anacrónico si hoy ese libro sería cancelado bueno por supuesto es por supuesto es completamente tóxico bueno bueno Bart quería volver sobre una cuestión que bien señalaste Alberto sobre la fuerza de lo reactivo del último Bart y no y pienso que qué pasaría si un libro como Cómo vivir juntos se publica hoy en la medida en que se puede seguir sosteniendo esa reactividad del último Bart hoy porque muchas de las categorías del último Bart son hoy actuales o son es lo que ocurre hoy con el acronismo es una es una forma paradójica para llegar al actual la actualidad de la crítica y eso siempre es un ribete interesante para pensar porque por ejemplo pensando en dos libros un libro de 2016 de García la Esperanza de cronografía en donde habla de cómo el arte contemporáneo utiliza lo anacrónico para formalizar su arte y el último libro de Julio Premat sobre cómo las ciertas expresiones de la narrativa contemporánea argentina vuelven a las vanguardias como gesto anacrónico y lo utilizan para escribir entonces el problema Bart hoy es su actualidad es decir cómo cómo sería hoy Bart viviendo seguramente escribiría un libro de otro sería otro libro de cómo vivir juntos y ese es quizás una de las cuestiones paradójicas de que todo el tiempo su teoría está situada por más que sea una banalidad pero y esa es una bestia negra que él tiene un libro el libro cómo vivir juntos nosotros podemos extrapolarlo de su superioridad es un libro que incluso se traduce en 2003 acá cuando ya se había publicado el libro de Durman cuando ya se había circulado la idea de 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 Ranciere más allá de la de la nula o poca difusión que haya tenido ese texto pero de Ranciere es decir era un marco específico para que ese libro aparezca entonces yo creo que una de las paradojas de Barth es su involuntario historicismo como que todo el tiempo ahí perdón Emiliano como que para nosotros era como muy insoslayable que cómo vivir juntos está bien puede tener esta se puede ir al monte atos hablar de lo doméstico pero lo dicta en el 77 y en el 83 Nancy está respondiendo a la pregunta digamos por lo común la comunidad digamos cómo vivir es decir son seis años nada más uno está bien podría pensar que hay mil piruetas en el medio pero a qué medida la pregunta de cómo vivir juntos no era una pregunta de época digamos actualmente de época a la que Barth bueno se acerca digamos con sus particularidades pero evidentemente era algo que estaba ahí no hace otra cosa aparte es una vivir juntos que de ninguna manera digamos como que si hay una gran diferencia entre vivir juntos de Barth y las otras teorías de la comunidad es que hay cero digamos como apertura a la exposición digamos el sujeto de cómo vivir juntos o sea lo que quiere es no exponerse que no lo molesten digo pero está la pregunta ahí que era una pregunta que se estaba haciendo un montón de gente al mismo tiempo claro yo por eso enfatizaba lo del paréntesis del comienzo que no como diciendo uy acá hay una cosa rara quiero decir la voluntad de responder a la actualidad porque para mí eso es un aspecto del sujeto crítico la voluntad de responder a lo actual después bueno transformar lo actual en otra cosa para poder intervenir críticamente si se responde a lo actual en los términos actuales sonaste te volvés un publicista no un lector crítico va no sé todo eso me parece a mí qué sé yo lo veo claro pero bueno lo veo muy claro y también creo que que como anacronismo es un valor actual muchas veces es el valor que te vuelve un publicista de lo actual no que te abre la posibilidad de intervenir en lo actual intempestivamente que por supuesto nunca se sabe nunca se sabe hasta que no ocurra nunca se sabe qué va a ser yo creo que esa inflexión es decisiva es decir el anacronismo como como categoría para operar en el presente o el anacronismo como ética crítica para es decir esto que vos decís el anacronismo para la publicidad bueno que es un término muy duro yo siempre pero muy Alberto pero no no pero no pero no tiene nada no no bueno sí sí es bueno de mala fe no no es un poco dañino pero es un poco dañino porque básicamente yo lo uso como para para desenmascarar una impostura hablar del anacronismo no te hace anacrónico y no y no todo anacronismo es intempestivo claro para esa inflexión es genial no nunca había quiero decir hay que hay que hay que hay que hay que qué pasa y y cómo cómo no y digo y en Bartes la la sintonía con lo actual cuando él dice por ejemplo eso la en el comienzo de de fragmentos de un discurso amoroso la no habla de casta intelectual pero supongamos la casta intelectual se ha desentendido de esto y entonces nadie tiene nadie lo toma a su cargo yo lo tomo a mi cargo eso claramente es es un modo de posicionarse en la actualidad como después vamos a ver si hay algo qué sé yo anacrónico o no y y dependerá y y bueno como todo modo de posicionarse en la actualidad desconoce mucho de sí mismo todo acto todo acto está fundado en el desconocimiento por eso digo hay veces que Bartes pierde como siempre se pierde relación con eso si uno todo el tiempo tuviese presente que todo acto no actuaría y y por suerte Bartes realmente era un performer extraordinario y actuaba y actuaba y actuaba y advertía que eso todo lo de sostener un discurso me parece buenísimo digo la cosa esa del teatro y el actor la fuerza como poner ahí y seguir pensando el método en relación a eso la otra cosa que le comentaba a Judy era qué vago que era Bartes qué poco que leía porque no leyó a Austin la falta de curiosidad teórica o sea no leyó a Austin siendo que podría haberle llegado por Derrida alguna vez Derrida que decía que era el acto teórico más importante del siglo XX digo alguna vez se lo habrá mencionado y meterse con la cuestión de la fuerza que realmente más allá de Nietzsche digo por la vía de la fuerza y locucionaria y sobre todo la lectura de Derrida es un campo maravilloso para para el análisis del discurso para pensar el discurso y él está muy orientado hacia eso leyéndolo y si agarra esto lo potencia pero bueno tampoco quiero decir de la misma forma que no había leído a Borges ni a Becker ni a qué sé Bartes no quiso Alberto no quiso no quiso hoy le pegamos bastante había que hacer como un curso entero de contra Bartes yo eso iba a decir pero bueno jodan o sea qué le vamos a hacer me vino pasando ya en el curso pero bueno puede ser por una frecuentación una frecuentación de tantos años después supongo que es la edad Bartes creo que murió a la edad que tengo yo ahora entonces lo veo como un contemporáneo estricto un señor de mi edad entonces digo hay momentos que me da ganas de decirle a esta edad te parece decir estas cosas Roland te conocemos sabemos lo que hace digo porque tenemos todos los testimonios todos los testimonios de lo poco delicado que podía ser en sus cómo vivir juntos un poco se acuerdan cuando hablamos de lo del seminario decía lo mismo como están todos también después aparecen los testimonios de los que iban al seminario y bueno toda esa idealización y el seminario también es como una de las maquetas del cómo vivir juntos pero es un texto de lo más engañoso y bueno eso ya lo comentamos no no igual bueno yo obviamente planteo planteo estas como diatribas y después retrocedo por ejemplo lo que me dijo Vero me encantó me decía sí dice esto pero acordate que después dice lo otro y eso mismo y dice ah cierto cierto es cierto y eso a lo mejor fue nada más un gesto como de bueno estoy acá está mi mamá están todos y empiezo diciendo esto y después les recuerdo a todos que lo que dije fue una impostura y había que ver si lo dijo o no lo dijo porque son las fichas ¿no? es un paréntesis en las fichas ah esto no yo creo que dijo todo no importa si lo dijo o no lo dijo esto lo dijo seguro digo el Bartes con el que yo dialogo lo dijo seguro después qué sé yo este no igual lo de la elección inaugural no es esta esta es el texto firmado por él ¿no? donde hace los movimientos no sé cómo porque yo yo creo que sé lo que es falta como me hicieron muchas consultas las chicas perdón creo que Darío quería hablar como tiene ah bueno bueno mientras tanto iba pensando así que no pero quería decir algo breve sobre la la oposición entre método de cultura porque resulta engañoso el hecho de que él empiece con eso si es que empezó con eso el hecho que empiece con esa oposición hace que uno piense como que eso es el marco dentro del cual se va a partir del cual se va a desarrollar lo que va a decir después habría que retrotraerse al curso sobre el discurso amoroso que de hecho termina con esa oposición termina con la oposición entre entre cultura y las mismas referencias a Nietzsche y a Deleuze lo interesante que en ese curso el problema del método venía venía ocupando como decía Alberto en todos los cursos pero en ese curso venía hablando del problema del método como que ese es el problema y al final aparece esta referencia a Nietzsche y a Deleuze con cultura y método y ahí a lo mejor es menos peligroso justamente porque no no es el punto de partida lo menciona al final lo que es raro también es que es como que dentro de su cabeza él seguía seguía o sea él cambió de auditorio del del de la escuela de datos de estudios al colegio de Francia y es como que él seguía pensando lo mismo hacia la suya medio desinteresado de cuál fuera su auditorio porque empezó el curso diciendo lo mismo aquello con lo que terminó el curso anterior y entonces de ahí viene no es el punto de partida de nada es una deriva a la que los llevó la reflexión sobre el método en el curso anterior no es un punto de partida incluso claro cuando uno toma así como texto una lectura del libro de las notas cómo vivir juntos claro lo que uno ve es que después esa oposición se desmorona pero en realidad es justamente porque no era un punto de partida y además es la oposición misma cuando uno la piensa a partir de Nietzsche y de Leuze es una cosa muy rara o sea que el punto el punto está en que no se sostiene como oposición porque el lado de la cultura de la paideia que tiene que ver con la coerción y el adiestramiento o sea no se puede convertir de ninguna manera y de manera simple en un en el polo positivo de esa oposición la cultura y el adiestramiento está ligado a cosas monstruosas que no se puede elegir simplemente el punto es que la perspectiva del método puro del método a partir de Decap el método científico oculta toda la dimensión de fuerza y de y de adiestramiento que también que también está funcionando en todo método y de coerción entonces el punto me parece al referirse a la cultura o la paideia es reconocer el lugar de la fuerza en el discurso en oposición al desconocimiento de esa dimensión de fuerza en el discurso del método entonces no es que se pueda elegir en ese sentido no es una oposición no es una oposición pero claro cuando uno empieza a usarla es fácil recaer en una suerte de oposición y crear la ilusión de que es una oposición como decía Alberto no una relación de términos suplementarios sino de oposición de alguna manera lógica y en cuanto a lo reactivo lo último que se me ocurría a partir de lo que decía Alberto siempre tuve la idea de que ese riesgo de lo reactivo está ligado a toda la lógica del para mí para mí viene de ahí y cuando este para mí a este sujeto darte le dan un puesto de poder como el que tiene en el colegio de Francia claro se crea una cosa muy rara como este es como no sé lo del para mí eso lo digo a partir de referencias también que estaba releyendo para hoy justamente esto de método de cultura en el curso sobre el discurso amoroso y también para ver cómo usa ahí por ejemplo el término utopía fantasma uno de los puntos es que darle a la infancia y a lo infantil el valor de la utopía esta figura de lo infantil es como lo que tiene de molesto a lo mejor el último bar es como el bar que tiene ya la autoridad de este profesor del colegio de Francia es como que le han dado un puesto del colegio de Francia a un niño que plantea sus berrinches esa es la impresión que a veces me da algunos de esos berrinches tienen un valor crítico importante a mí me dio un poco en cómo vivir juntos muchísimo menos en la preparación de la novela la preparación de la novela es el que menos me parece como si ahí algo se ha ido pero sí en cómo vivir juntos era un poco esto sí me parecía no lo que iba bueno no sé a lo mejor me equivoco pero porque otras veces en la misma situación en la que estamos ahora dijimos sigamos media hora más a mí me parece que con media hora más ustedes con todo lo que me comentaron que tienen preparado no lo van a resolver no sería bueno o sea para mí que una que una exposición se transforma en dos es un azar maravilloso dentro del del seminario quiero decir si pasa eso es porque bueno hubo más trabajo qué sé yo hubo mucho trabajo no sé obviamente cuando son dos los expositores eso lo propicia ¿no? quiero decir yo a ver pero eso lo tienen que resolver ustedes porque ustedes son las que saben lo que harían nosotros practicamos las dos vías digamos la vía corta y la vía larga así que practicamos la vía corta tres horas siete minutos o la vía larga que todo podría derivar en dos horas más pero la vía corta qué virtud tendría porque yo porque falta liberar al resto salvo llegar a enunciar no y también tenía que ver sí no no pero digo no no nadie está sometido a nada todo lo contrario no sé yo por insisto por lo que charlé como las dos fueron muy muy de consultas entonces sé lo que tiene que decir ver después todavía falta lo de Aida la vía corta lo va a liquidar eso me parece y sería una pena sí nos daba un poco de cosa también como haber propuesto tantas lecturas y tantas cosas y por ahí no llegar a decir nada entonces por eso habíamos practicado una vía corta pero bueno si está la posibilidad de esta de ir o sea hacia el final del curso retomar digamos los sueldos no no pasó al o sea Daniela Alcibiar me propuso pasar ella más adelante o sea la próxima es la de Bruno ¿no? Barte Rodríguez después venía Daniela Daniela me propuso pasar al final y no hay ningún problema eso eso vale para todos si alguien descubre que no están las condiciones o por lo que sea o sea la idea era pasarlo bien así que mantengámoslo como principio no no después bueno hay que trabajar y eso contraría el principio de pasarla bien pero yo yo si fuese por mí sugeriría la próxima reunión continuar ustedes y que Bruno se corra a la de Daniela si a Bruno salvo que Bruno diga yo no puedo no aguanto malas ganas de hablar buscamos otra no no pero en serio serían esos los términos ponemos si no hay problema o sea estaba viendo porque como que tenía que preparar otra cosa pero no era el 6 era el 6 de agosto no puedo sería la siguiente porque la otra cosa que me parece por las charlas que tú no tengo acá nada si Daniela dice que sí así que sí porque la otra cosa que por las charlas que fui teniendo con todos durante este tiempo me parece que porque la otra posibilidad es como hicimos al comienzo bueno el sábado próximo pero me parece que a todos los cansó que hubo como cuatro sábados seguidos menos a mí si fuese por el sábado que viene pero me parece que fue tomado como un gesto autoritario entonces no querría reír en eso bueno entonces yo diría continuamos dentro de dos semanas con ustedes con Guille Ibero con este mismo tema si después todavía tenemos pendiente las ¿se perdió la conexión? no me pareció un cartel todavía tenemos pendiente las dos preguntas que había planteado Nati la de acto y gesto y que a lo mejor depende lo que dure la exposición de ustedes lo podemos tomar ahí al final y si no bueno le seguimos buscando un lugar está bueno porque estaban muy buenas y eran pero yo calculaba que como media hora iban a hacer falta para las dos en estas dos semanas habrán visto que aparecieron otras traducciones otra que hizo Nicolás de Bartes Prus que bueno va a ser el tema de Francisco y después Federico me había recomendado un libro que estaba en inglés y yo le pedí a Paula Monteleone que traduzca el capítulo de Bartes y eso también está vamos a ver si la recomendación ahora que yo lo puedo leer vamos a ver si la recomendación de Federico era sensata o era eso está en el drive perdón debe estar en el drive y si efectivamente está en el drive de hecho al final del cronograma estoy haciendo una lista de las traducciones inéditas que están subidas al drive como para que sepamos cuál es lo que hay claro porque hay mucho hay mucho y ahora Juli también están traduciendo otro texto ¿no? ¿Chicas? Sí de manera muy casera estamos traduciendo el capítulo del coloquio ¿Quién tiene miedo de la estupidez? Ah buenísimo genial genial porque nos va a venir bien a todos obviamente para la exposición de ustedes pero para la vida Sí está buenísimo es justo el anterior o sea estuvo en la misma mesa que la imagen de Bartes y la idea va a ser también traducir las discusiones que se dieron después de esa intervención y después de la imagen Ah genial porque vieron que la imagen está creo que en el susurro pero no está la charla posterior Ah buenísimo buenísimo se nos va a armar como un dosier diría Bart Es una editorial Es una editorial Sí Es una idea básica de Bart Una idea básica Hay que pedir fondos de Fran Es todo pirata Emiliano o sea que en realidad Rítmico también me da falta mucho la perdiz más que pedir nada hay que hacerse los boludos y que siga circulando es una es una empresa de piratería el seminario entre otras cosas Bueno seguimos seguimos entonces dentro de dos semanas quedamos encendidos Bueno nos vemos Buenísimo chicas Gracias chau gente felices vacaciones chau igualmente gracias chau buenísimo a todos chau